Música Platicando estaba yo con mi novia la otra noche Yo supo ella le besaba, ella me hacía mis reproches Que cuando era nuestra boda era lo que preguntaba Fallaba su cinturita y sus piernas acariciaba Se me está poniendo duro, se me está poniendo duro Te decía yo a mi novia en el callejón oscuro Se me está poniendo duro, se me está poniendo duro Para contar el dinero y así casarnos en junio Música Se me está poniendo duro, me decía preocupada La solución al problema de inmediato hay que buscarla No sabes lo que te quiero, a ti soy tapas de todos No más si me ahora mismo en que consiste mi apoyo Se me está poniendo duro, se me está poniendo duro Te decía yo a mi novia en el callejón oscuro Se me está poniendo duro, se me está poniendo duro Para contar el dinero y así casarnos en junio Se me está poniendo duro, se me está poniendo duro Te decía yo a mi novia en el callejón oscuro Se me está poniendo duro, se me está poniendo duro Para contar el dinero y así casarnos en junio Se me está poniendo duro, se me está poniendo duro Te decía yo a mi novia en el callejón oscuro Se me está poniendo duro, se me está poniendo duro Para contar el billete y así casarnos en junio Música 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 Música